¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Busca el párpado! ¡Levántalo ahí! ¡Busca ahí! ¡Pendiente con el tío! ¡Una sola rodilla! ¡Una rodilla! ¡Carón en la cara! ¡Y dos bajas! ¿Tienes ahí? ¡Pah! ¡Métele ahí! ¡Wah! ¡Lo aguantas! ¡Bah! ¡Dos rodillas! ¡Dos! ¡Guarda ahí! ¡Ahora sí le vamos a dar seguido! ¿Ok? ¡Va! ¡Interpreta! ¡Otre vez! ¡Domingo! ¡Va! ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Suscríbete! ¿Listo? ¡Opera! Y recupero. A las costillas. Y busco con el codo. ¿Ok? Ahí. Busco cortar. Acá. Busco el párpado. ¡Doble! ¡Vale! ¡Mete esas rodillas! ¡Dale ahí! ¡Mete! ¡Bájalo, bájalo! Busca acá. ¡Opera abajo! ¡Corta! ¡Mete dos! A las costillas. Eso es todo. Busca ahí. Visualiza, ¿ok? ¡Vamos! ¡Sí, oper! ¡Opera! ¡Júntalo! ¡Esa rodilla! ¡Va! ¡Oh! Ya tú sabes. ¡Rodilla! ¡Mete la mano en la cara! ¡Y le metes el codo! ¡Lo ha vuelto ahí! ¡Y le metes el codo! ¡De arriba hacia abajo! ¡Pásalo arriba! ¡Ves! ¡Wow! ¡Dos rodillas! ¡Esos tres, mira! ¡Esos tres, mira! ¡En la cara! ¡En la nariz! ¡Seguido! ¡Interpreta! ¿Estás listo, no? ¡Sácale! ¡Marca ahí! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Esta marcasió ahí! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Con rodilla! ¿Ok? ¡Más rodilla! ¡Oper! ¡Oper! ¡Cuatro! ¡Oper la mandíbula! ¡Va! ¡Cuatro! ¡Abajo y arriba! ¡Costilla! ¡Costilla! ¡Mandíbula! ¡Igual! ¡Castíguelo! ¡Levántelo! ¡Está mal! ¡Castilla! ¡Castilla! ¡Voy más! ¡Oper más! ¡VO! Gracias por ver el video.